Allí al fondo vemos la Leoneta. Estamos en el área de Ágreda. Y hay días en que todo no es tan idílico, como esas fotos de atardeceres con las lucecitas en las furbos campers. Hay días en los que te llevas alguna sorpresa, como por ejemplo, esto que os voy a mostrar. Estamos aquí preparando la comida. Y aquí es donde pasaremos el día. Tenemos un chiringuito, por si queremos ir a tomar algo. Y aquí, fijaros la cantidad de parrillas que hay. Esto es espectacular. Gracias.